MGM Automotriz En MGM Automotriz contamos con un amplio stock de autos y camionetas para todos los gustos en las mejores condiciones Siempre, siempre con un trato amable y honesto atendemos a nuestros clientes en la búsqueda del vehículo perfecto para sus necesidades Con autos importados y nacionalizados nos invitamos a conocernos Estamos ubicados en Boulevard Cloutier a unos cuantos minutos de la macro plaza Conózcanos MGM Automotriz La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación